Que tal amigos Ya por aquí de regreso después de un rato De una ausencia por ahí que estamos trabajando Duro y macizo Para toda la gente Vamos a probar algunos sonidos ya aquí en PA De las nuevas generaciones Que yo he hecho Y vamos a ver que novedades se tiene aquí En En esta En este PA ahora Vamos a ver que ventajas Se obtuvieron Se puede hacer muy buenos sonidos Se pueden hacer mil cosas Ya de antemano Ahorita vamos a probar Que tal alta calidad Que tiene PA La verdad me está dejando sorprendido Porque estoy haciendo muy buenas cosas De por si hemos hecho varias cosas Varias comparaciones Pero yo francamente ahorita PA me está dejando convencido En muchos sentidos Por ejemplo vamos a probar un Dino Piano Un Dino Piano Aquí dentro de PA Bastante claro Bastante nítido Vamos a probar el mismo Dino Piano Pero en M3 No sé que le pasó Pero se oye bien raro Lo escucho Lo escucho como muy pastoso acá Como que se oye muy saturado Muy raro Y aquí no Y clarito nítido No le movía absolutamente nada a mi M3 No sé por qué se oye Ahorita que lo estaba probando Porque se oye así como muy pastoso Como si se oyera muy lejos No sé qué le pasó Pero no Porque así están los sonidos Y están bien No entiendo Bueno Ahora vamos a probar algunas cosillas nada más Y vamos a ver Que tiene muy muy buena calidad La verdad Sí Aquí está un acordeón De los que se realizan aquí Vamos a ver cómo se escucha aquí El mismo acordeón Hay una cosa Que yo noté En PA Se oye Se oye como si Como Quizás ustedes no me lo capten Quizás en el video Pero yo aquí capto como si Si se oyera El mismo aire del folleo Se oye muy muy bien Vamos a ver Vamos a ver un Pujón el panter Ahora vamos con la pregunta Del millón de dólares ¿Cuántos samples le metí? Le entraron Hasta ahorita donde voy Y todavía tengo capacidad Para meter más Llevo 180 samples Cargados dentro de PA Sí Vamos a ver Ah Hay una de las cosas Que quería Antes de que vayamos allá A ver Ahora Hay kits De drum kit De baterías Que son al gusto Al gusto personal De El cliente Aquí vamos a ver El matiz Del bombo Como si fuera Un bombo natural O sea Con Si yo le doy Más fuerte A la tecla Cada vez se oye Más la patada Más la claridad Si yo le pego Suavecito Se oye nada más Como si le pegara Suavecito al bombo Igual en las tarolas Pero la ventaja Es que son Módulos de todos Este es el módulo Del PTX-8 Con percusiones De TM De PTX Ay perdón TMX-16 Creo De Yamaha O sea que es el módulo completo El módulo completo En estándar MIDI Quiere decir Que ustedes pueden utilizarlo Con cualquier cosa Con cualquier secuencia Con cualquier ritmo Ya que es un estándar MIDI Pero Como nada más Se habían hecho Según módulos O se habían hecho Kits Drum kits En En diferentes formas Pero este no Este es un Estándar Quiere decir Que aquí es el bombo Aquí se supone Que deben de ser El aro Tarola Aquí deben de ser Los claps Aquí deben de ser La otra tarola Tom 6 Contras Tom 5 Contras abiertos De aquí De aquí De esta sección Para arriba Yo puse Varios rulos Vamos 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 a darle un ritmo Son todos instrumentos reales Y no solamente Y no solamente Lleva ese O sea Son varios kits Este es de Dublink Y una batería acústica real Entonces si yo lo pongo Cualquier MIDI Cualquier ritmo O cualquier cosa Me lo va a jalar inmediatamente Como si fuera un kit Del mismo teclado O sea Ya no es necesario Crear O hacer kits Yo estoy Ya creé Todos los kits De antemano Todos los kits Que yo tenía Para iPads O para Para todos los sistemas De Apple Ahora ya los tengo Disponibles Para PA Y para todos Los teclados Están disponibles En sistemas Abiertos Quiere decir Que ahora si Ya podemos utilizar Dentro de los Peas Y francamente Les voy a decir Una cosa Me gusta mucho La calidad De De PA Porque se escucha Muy clarito Hasta donde yo voy Ahorita Vamos a ver Si es cierto Lo que estaba diciendo Vamos a ver aquí Se supone que yo tengo 166 Samplers ya Multisamplers Cargados Y todavía tengo Disponibles 3.14 Megabytes Y eso que les estoy Diciendo que cargue Cargue 5 Drums Kits Completitos O sea Tengo cargado 5 Drums Kits Completos Dentro del PA O sea Aparte de los Samplers Tengo cargado 5 Drums Kits Completitos O sea Tecla por Tecla Nada de que Una teclita aquí Y otra teclita acá Como acostumbramos Vamos a seguir Haciendo Todos los Samplers Otra cosa Pero ya mis amigos De Argentina Para todo lo que es Sudamérica Por aquí ya les tenemos Toda la Toda la Gama De sonidos Sampliados Para toda la Gama Para todos los Amigos que les gusta La música De por ejemplo De Ternura De Grupo Ternura Sonido Master La Red Ráfaga De Panda De Noche De Brucas De Maramba Malaga Los Chorros Los Bibis La Buena Luna Karina Greens Los Duendes Daniel Agustino Cumbias Villeras De Brumas De Bandidos Armando Marcelo Agrupaciones Como Santa Fe Acordeones De Chile Mole Y Pozole De toda la Música Argentina O toda la Música Que se escucha Para toda la Gente de allá De Sudamérica Ya tenemos disponibles Todos los Samplers De antemano Ya se van varios Paquetes para allá Para Argentina Que me hicieron el favor De adquirirme Y gracias a un amigo Que me hizo el favor De tomarme todas las Muestras desde Argentina Para poderme Poderme enfocar Directamente En su música Específica Porque si hay Algunas variaciones En los sonidos Aunque son los mismos Pero si hay variaciones Pero ya tenemos Disponible todas Todas las Las librerías Para todos los amigos Allá de la música Que les gusta mucho La música Ahí en Argentina La cumbia Argentina Y toda la gente De Chile Y toda esa gente Ya tenemos disponible Por ahí todos los sonidos Bueno señores Pues ya vimos Que el poderoso PA Si Si se defiende Y se va a defender Bien Bien y bonito Ya tenemos Todos los drum skits En estándar MIDI O sea ya no Ya no vamos a estar Batallando De que Ay que ya no le quedó Mi drum skit Que hay que ponerle otro Voy a hacer Puros drum skits Estándars De PTX8 De DDR30 De Dublink Acústica Vamos a poner Los tambores De que son de brindis Vamos a poner Los tambores Que usaba Selena Todos los de BC Drums Todos esos Se van a ir En estándars MIDI Para que Para que ya Utilicemos Varios kits Como queramos Escucharnos Realmente La calidad De samplers Francamente Me ha dejado Satisfecho Dentro de lo que Es PA Una de las grandes Ventajas que tiene Como siempre Lo he dicho yo Lleva sus sensibilidades A las teclas No se cortan No se lupean Nada por el estilo Y tampoco quiere decir Que lleva una muestra O dos O tres No Lleva hasta cinco O seis muestras O hasta diez O hasta quince Cada samplers Entonces estamos hablando De que Si le copiaron bastantes Y todavía voy a hacer Lo posible Para que llegue Hasta más de doscientos Samplers PA Porque vamos a Buscarle la forma De hacer la expansión Disponible Para PA Para que se expanda Para que todavía Más aún Ahí de lo que tiene De capacidad Que se pueda expandir más Ya estamos tratando Eso Estamos buscando De la forma Ya la encontramos Ya estamos haciendo Todas las pruebas No la voy a sacar Hasta que no Esté yo bien seguro De que funciona Correctamente Ahora si Para todos los amigos Que nos estaban solicitando Paquetes para PA Los pueden armar Como quieran Al gusto que quieran Y como los quieran Cargar Bueno mis amigos Ya vimos Que si se defiende Bonito Y sabroso El PA No se que le paso A mi vino piano Acá Me quedo espantado No me gusta Ahora ya en el M3 Me gusta Me gusta más Ahora en PA Se escucha Muy 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 clarito Muy finito Pues mis amigos Ya está Ahora si Pueden solicitar Sus paquetes de PA No de 1 Ni de 2 Ni de 50 soniditos Ni de 60 Ni de 100 Son casi 200 sonidos 200 samplers En una sola carga La ventaja de PA Es que ustedes Al momento de encenderlo Se carga solito O sea que aquí ya no vamos a estar batallando Ya no tiene nada más que las dos cables de señal Vamos a prenderlo Se supone que ya deben de estar ahí Para toda la Para toda la gama Ah por cierto Que siguen Por ahí Quien guste personalizar su PA Con todo el gusto del mundo Se pueden personalizar sus PA A su gusto personal De PA 600 a 900 Ahí si Ahí está la gran ventajota Que se tiene Que ya pueden modificar sus PA Vamos a ver aquí Aquí se supone que debe de abrir ya automáticamente Pues vamos a ir directamente a A los sonidos Y ver si es cierto Que se quedan ya dentro del teclado físico Pues eso ya lo sabemos De antemano Mucha gente lo sabe Que se quedan dentro del teclado físico Pero Aquí la ventaja es que Ya el sonido Francamente a mi si me está convenciendo mucho PA En el sentido de De este Ahí está Si prácticamente si más rápido que Chrome Si es Francamente si es Muy 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 rápido Y les voy a decir que la calidad Me gusta Se escucha muy fino Muy claro Si tiene cuerpo Sopla pero sabroso Si sopla muy bonito Mis amigos Ahí está 200 samplers Le pudimos meter A PA 600 166 Con 4 Con 6 drums kits O sea tiene 6 No tiene 1 ni 2 Tiene 6 drums kits Y aparte tiene cerca de 164 samplers Más Porque si no son 166 Debe de tener 160 samplers ahorita Todavía tiene capacidad Para yo atarragarle Otros cuantos más Y voy a hacer algunos ajustes Para ahí Para que queden 200 samplers Dentro de PA Mis amigos Muchísimas gracias Cualquier duda Cualquier pregunta Con todo gusto del mundo Seguimos trabajando para todos Muchísimas gracias Gracias